de la Laguna de Sonso y cómo está creciendo esta estrategia social y ambiental. Para ello hemos invitado a María Omaida Rendón Rayo, ella es tecnóloga en guianza turística y líder comunitaria que ha trabajado en varios procesos alrededor de la conservación. Ella representa a la Asociación de Productores Agropecuarios del Porvenir, la agencia operadora Osprey Nature Tours y coordina las actividades económicas en torno al turismo de naturaleza en la Laguna de Sonso. Omaida, buenas noches. Bueno, qué bueno, nos la trajimos para acá, Lili, bienvenida. Hola, buenas noches, Wilson. Buenas noches, Lili, muchas gracias por la invitación. Bueno, Omaida es una mujer muy joven. Me estoy metiendo aquí en temas complejos, ¿no? Omaida es muy joven, pero yo la recuerdo ya desde hace varios años en ese trabajo comunitario, en esa lucha, en esa constancia para sacar adelante a muchas personas, pero sobre todo para proteger un ecosistema como la Laguna de Sonso. ¿Por qué no nos hace usted un poquito esa remembranza, esa historia, desde cuándo existen como organización? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, pues, los pescadores artesanales han existido desde hace cientos de años. En la Laguna hemos tenido un proceso muy interesante. Desde hace 20 años empezamos con proyectos del Fondo para la Acción Ambiental y empezamos a darnos cuenta que teníamos un ecosistema muy rico, muy diverso y que podíamos buscar la manera de emprender actividades en torno al ecoturismo. Y empezamos todo un proceso con la CBC, que siempre ha estado apoyándonos y empezamos a crear los grupos de las matronas, por ejemplo, que son las señoras de la cocina, las que preparan esos deliciosos platos como los que probaron esta semana, los intérpretes ambientales, los Garzones Azules, que son un grupo de jóvenes, el relevo generacional, desde hace 20 años empezamos con el grupo y hoy en día tenemos un grupo de 15 jóvenes, 15 personas que conformamos el grupo de intérpretes ambientales y ha sido un desarrollo interesante en la comunidad. Los pescadores, pues, demostrando precisamente la cultura que tienen con las demostraciones de pesca y todo. Entonces, han sido parte fundamental también para el desarrollo del rotulismo. Omar, ya hemos escuchado hablar de la cultura ribereña. Exactamente, ¿qué es? ¿Es lo que nos estás comentando aquí o cómo es? Sí, claro, pues, somos pescadores artesanales ancestrales. Entonces, digamos que llegó un momento y cuando empezaron, llegó la Fundación Zoológica de Cali y nosotros les decíamos, es que nosotros sabemos muchas cosas, sabemos lo que tenemos, pero nos hace falta como organizarlo y mirar cómo sacamos adelante esto para darle forma. Entonces, ellos, el grupo del Zoológico de Cali nos ha ayudado mucho para entender cómo podemos mostrar nuestra cultura. Entonces, este año, por ejemplo, se hizo el Festival de la Atarraya y las comunidades anfibias y se pudieron tener varias muestras de lo que es la cultura. Entonces, por ejemplo, los pescadores tenemos diferentes prácticas y eso es lo que mostramos, de cuáles son las faenas de pesca, por ejemplo, qué comemos, qué empacan las matronas para llevar a las faenas de pesca, cómo mostramos el territorio. Entonces, ha sido un aporte muy importante desde ese punto de vista el proceso con la CBC. O Mayra, bueno, yo tengo que confesar que más allá de mis labores, digamos, en la corporación, pues me ha tocado ir muchas veces a la Laguna de Sonso o al Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga, pero les confieso, a veces también he ido un fin de semana con mi familia, no en labores, no en misión, como dirían algunas personas. Y aquí es donde me quiero detener un poquito, Mayra, porque a veces quienes estamos de pronto en Cali o en esta área metropolitana estamos pensando, un fin de semana estamos pensando en irnos al eje cafetero o de pronto irnos a Popayán o irnos más allá, a Manizales. ¿Usted por qué no nos explica así muy brevemente si alguien decide ir a la Laguna de Sonso, qué se puede encontrar, qué componentes hay, cómo yo me puedo de alguna manera entretener, divertir, además con una conciencia interesantísima desde la parte ambiental y cultural? Bueno, pues allá tenemos el avistamiento de aves, tenemos registradas más de 200 especies de aves que en una mañana generalmente uno registra alrededor de 80 a 100 especies, dependiendo del tamaño del grupo. También puedes encontrarte con la gastronomía típica de la región, con las matronas, puedes... ¿Usted me trajo las empanaditas que le encargué? Oiga, las queremos probar. Son deliciosas, espectaculares. Los servicios que presta la comunidad se hacen con reserva, bajo reserva. Pues esperamos a tener una gran influencia de público para poder permanentemente uno estar allá y poder hacer la actividad económica permanentemente, porque eso fortalece las comunidades. Nosotros, a raíz de que ya la pesca no es igual que antes, que ya no hay tantos peces en el río, que es nuestra nación, nuestra empresa de toda la vida, entonces ha tocado buscar otras maneras y es por eso que nos enfocamos en el ecoturismo porque vemos el potencial que tenía. Entonces, nosotros ya tenemos con la agencia operadora planes, paquetes, pasadías, generalmente la gente hace pasadías y ya tenemos servicio de alojamiento también, un hospedaje ecológico que está al lado del río Cauca. Entonces, tenemos mucho que ofrecerle a la gente y además es un lugar lleno de tranquilidad, de paz. Se conecta uno con la naturaleza. Se conecta con la naturaleza. Pues claro, ahí estamos de hecho viendo imágenes y vamos a seguir viendo imágenes de la belleza, de lo que podemos encontrar y que ya saben que deben reservar, pero aquí les seguiremos contando qué hay que hacer. Vimos en una de las notas un proceso bien bonito con las matronas. ¿Qué hacen? Artesanías, que están recuperando toda la gastronomía del sector. Hablemos un poquito de ellas. Nosotros escuchábamos que eran 30 matronas. ¿Cómo ha sido todo este proceso con ellas? Sí, señora, pues nosotros es un grupo... En la región hay cuatro asociaciones de pescadores. Entonces, las cuatro asociaciones tienen diferentes mujeres y decidimos organizarnos para brindar, para recuperar nuestra historia. Estamos haciendo la recuperación de nuestra cultura. Entonces, por medio de ella empezamos a reunirnos y a mirar, bueno, qué tenemos, cómo... qué podemos ofrecer en base a lo que cotidianamente nosotros hacemos en nuestra casa, en nuestras familias. Entonces, por ejemplo, un desayuno, uno le empaca una hoja de plátano, si sean los pericos con arroz. El arroz es una parte fundamental de nosotros porque necesitamos mucha energía, porque el trabajo del campo es pesado. Entonces, pues, lo que hemos estado haciendo es como fusionar todo eso. Por ejemplo, hacemos buñuelos de arroz, que son muy deliciosos, con queso y son deliciosos los buñuelos. O sea, empezamos innovando. Juan Pablo nos ha ayudado mucho con el proceso de la innovación y la fusión. Nosotros empezamos con un menú, digamos, muy básico y ahorita estamos empezando a crear uno nuevo, precisamente con todo lo que hemos aprendido, con las capacitaciones con el SENA, hemos hecho capacitación con el SENA y con la Fundación Zoológica de Cali, hemos tenido dos chefs. Entonces, nos han ayudado mucho el proceso para poder aprender a fusionar, cómo presentar, qué otros ingredientes podemos ofrecerle a las personas, porque, digamos que es chévere ir a un lugar y conocer su gastronomía, pero a uno le gusta de fuera ir a probar como un poquito de lo que está acostumbrado. Entonces, cómo llevar un poquito de eso a la mesa, incorporándola con nuestra cultura. Entonces, hemos podido hacer un proceso exitoso. Ni para qué le hablo, Liliana, de los envueltos de choclo con bocadillo y queso en su interior. Es como difícil hablar, como antes de las 8 de la noche, de gastronomía cuando, pues, algunos no hemos todavía comido. Pero, bueno, intentamos hacer lo mejor. ¿Cómo es la reacción de la gente? Porque, por ejemplo, yo entiendo que incluso hay una oferta de, ¿cómo se llama eso? Balsas para recorrer la laguna, o incluso ahí mismo en la Madre Vieja, en la Marina, hay kayak, es que llaman eso. Y eso no le cuesta a la gente. O sea, la gente puede hacer uso de ese tipo de herramientas como parte de la experiencia. Eso yo creo que es un gancho interesante. Sí, claro. Lo que pasa es que el Centro de Educación Ambiental como tal tiene precisamente esos servicios. Entonces, el ingreso no tiene ningún costo, los kayak no tienen costo. Ya las actividades que apalancamos las comunidades son los servicios que tienen costo. Entonces, los recorridos náuticos, por ejemplo, por la laguna o por el río, esos sí tienen costo, la alimentación y la interpretación ambiental. Entonces, esos servicios sí tienen costo, pero hay servicios que los senderos, por ejemplo, la gente puede ingresar. Las torres de avistamiento. Las torres de avistamiento. Lógicamente que las recomendaciones de nosotros siempre. Y pues tenemos precisamente el tema de las reservas porque tenemos una capacidad de carga instalada de 64 personas día en los senderos. Entonces, no podemos pasarnos de esa capacidad de carga porque nosotros lo que más nos interesa es la conservación del ecosistema. Entonces, todas nuestras actividades giran alrededor de la conservación. Entonces, no vamos a tener 200 personas en un día sabiendo que la capacidad de carga son 64. Entonces, por eso es importante reservar porque ya la persona 65 no puede ingresar si llega sin avisar. Claro. O Mayra, ¿qué representa para la comunidad justamente esa construcción, ese proyecto de construir dos muelles turísticos en el río Cauca? Maravilloso. Ese es un gran paso. Incluso, pues, en este momento se está haciendo la construcción del plan de turismo de naturaleza para el sitio Ranzar y que coge los 24 humedales. Y esos dos muelles, digamos, que son un buen inicio y están incluidos dentro de los proyectos que se están haciendo con el plan de turismo de naturaleza y son grandes avances que se están haciendo porque desde hace mucho tiempo cuando empezamos a visualizar el turismo decimos, tenemos que tener unas reglas, unos diferenciadores, tenemos que buscar la manera de poder potenciar todo este turismo en la laguna. Entonces, era necesario como tener ese plan para poder articular todo y que lo hiciéramos de la mejor manera. Les ha ido bien con el director de CBC, ¿no? Sí, excelente. El director de CBC, el ingeniero Marco Antonio, ha sido una persona muy receptiva. La Draga, por ejemplo, que está en este momento en la laguna, está haciendo un excelente trabajo. Sobre todo, la visualizamos como para que nos ayude a sacar esas matas de pasto tan terribles caes a Islas Allá y pues muestra eso es lo que vimos ahorita en el video que se está limpiando la Madre Vieja. Un número rapidito de contacto o una página, ¿cómo los podemos ubicar? El número de contacto 316-416-4628. Laguna de Soncio de Coguillas en Facebook, en Instagram también, Laguna de Soncio de Coguillas. Como empezamos así, así se quedaron las páginas. Omayra, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos, por antojarnos de este destino de naturaleza que ha evolucionado para bien y felicitarla por ese trabajo pues a usted y por supuesto a todas las asociaciones del centro del valle porque son muchas personas las comprometidas en este proceso. Sí, son muchas personas las comprometidas y muchas gracias a ustedes por invitarme y pues lo que queremos es que siga creciendo el proceso y todos los días se vinculan nuevas personas al proceso y nuevos procesos, por ejemplo, el buchobono, el vivero forestal, tenemos un vivero forestal con más de 50 especies. Mejor dicho, la volvemos a invitar para que nos cuente el resto. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Modo Verde Radio, en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Informativo CBC Otro compromiso con la región. Música 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 Música